La defensa por partido, el entrenador de Sundar Valencia, Marco Justo, hará primero una valoración y después queda a expensas de vuestras preguntas. Bueno, primero que nada quiero felicitar a Bradoiro por la victoria y desearle la mayor de las suertes para sus enfrentamientos para clasificarse para la Champions League, que ojalá lo pasen. Y segundo, la valoración que me gustaría hacer es que nos condiciona el inicio del partido, una vez más, y es algo que tenemos claro que tenemos que mejorar, cómo empezar los partidos. Hoy nos ha quedado claro lo que es la CD y que si no empezamos como ha empezado Bradoiro, pues eso nos condiciona el resto del partido, como ha pasado hoy. Ellos han cogido confianza a medida que ha ido pasando el partido, han encontrado esos tiros abiertos y los han anotado a raíz de ese inicio que han tenido. Y bueno, nosotros lo único que hemos hecho ha sido intentar remar durante el resto del partido, pero bueno, no hemos estado bien atrás y hay que mejorar, hay que mejorar mucho. Y bueno, simplemente eso, cuando nos hemos puesto ahí un poco cerca, hemos bajado un poco el marcador, estábamos a 15, hemos tenido un triple para ponernos a 12 y bueno, no lo hemos metido y ya hemos ido otra vez un poco para atrás. Igual que en la primera parte estuvimos a punto de ponernos a 5 y también fallamos un tiro liberado para conseguir ese resultado y no pudimos y bueno, ya una vez entras en ese bloque, en ese bucle, pues ya es complicado remar durante todo el partido. ¿Preguntas? ¿Nada? Bueno, el estreno en la CB ya comenta que empezó difícil, ve que se pueden hacer, que se aguantan los correros del partido luego y tal, ve que se puede adaptar bien en el equipo que tiene, en concreto a la categoría. Bueno, somos conscientes que, o éramos conscientes que iba a costar, ¿no? Porque al final, los dos mejores jugadores del equipo en cuanto a números, por así decirlo, han sido dos jugadores que conocen perfectamente la liga y que llevan años en la liga, que es el hándicap que están pagando el resto, ¿no? O que puede que pague el resto al principio. Lo que tenemos que hacer es adaptarnos cuanto antes a lo que es la liga y a saber perfectamente lo que es la liga CB para los nuevos que vienen del Eboro, como para los nuevos que vienen de otras ligas. Que bueno, que esto es la CB y cuanto antes nos adaptemos, pues mejor nos irá. Sí, porque Pasegnix y Benite jugaron bien y también Nubal, y al final Nubal estuvo... Exacto. Al final Agustín Nubal, pues no ha tenido muchos minutos las dos últimas temporadas en ACB, pero conoce lo que es la liga y conoce lo duro que es jugar en la liga. Y esa intensidad en la que él nos ha dado en los minutos que ha estado en cancha, pues se ha notado, ¿no? Y bueno, y Anseis, Pasegnix y Vítor Benite, pues han aprovechado esa experiencia que tienen ellos en la liga, a pesar de haber entrenado estos cuatro días esta semana, ¿no? O sea, que por eso digo que es un hándicap que ellos no cargan y que el resto sí y que, bueno, tenemos que trabajar en eso y saber que, bueno, ya lo digo. O sea, hemos perdido contra un gran equipo y tenemos que saber que lo que viene va a ser igual o mejor. ¿Listo? Muchas gracias.